Llegando tarde a casa y aun con ganas de seguir Habrá tiempo para escribir Dando bandazos viendo otra vez amanecer Hoy que haya nubes viene bien Sabes que nunca pienso antes de hablar Arrepentido de empezar Impregnado en verdades que no deben ver la luz Solo las puedes saber tú Y abrazado al nuevo enfoque ¿Qué me pondrá a funcionar? Si lo llego a necesitar Sabes que nunca pienso antes de hablar Muero antes de verte llorar Te pido disculpas No es el momento Tan solo dime algo que yo pueda comprender Unas palabras, solo unas palabras Que me mantengan firme Y creer Que sus palabras nunca se las lleve el viento Y prevalecerán Curioso choque que produce el movimiento Para evolucionar Y caer Y caer Y crecer Y caer Y crecer Un sorprendido y sin capacidad de comprender Que todo me vaya tan bien Abrazado al nuevo enfoque ¿Qué me pondrá a funcionar? Si lo llego a necesitar Sabes que nunca pienso antes de hablar Arrepentido de empezar Arrepentido de empezar Arrepentido de empezar Unas palabras, solo unas palabras Unas palabras, solo unas palabras Que me mantengan firme Y creer Que tus palabras nunca se las lleve el viento Y prevalecerán Curioso choque que produce el movimiento Para evolucionar Para evolucionar Y caer Y crecer Y caer Y crecer Y caer Y crecer Despreciando A los que hablan solo pa' criticar Con sus piedras levantaré nuevos muros Para delimitar Que tus palabras nunca se las lleve el viento Que digan la verdad Acariciando la derrota al sufrimiento Por fin llevo la paz Que tus palabras nunca se las lleve el viento Que digan la verdad Acariciando la derrota al sufrimiento Por fin llevo la paz Y caer Y crecer Y caer Y crecer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desencantado y en modo no molestar Atrincherado, vivo en el sofá No tengo fuerzas y tiendo a magnificar Pienso en pasado y empiezo a llorar Quizás por fin podré cumplir Dar un sentido a la vida y a mí Quizás por fin podré aprender Que en el lo malo siempre nos irá muy bien Descendiendo a los infiernos Pasos firmes, voy sin miedo Sonriendo a los extremos Miro adentro, me sincero No volveré a verme nunca más tan mal Sigo mi camino, lo demás da igual No volveré a verme nunca más tan mal Y mi horizonte lo puedo tocar Y lo puedo tocar Desencantado y sin nada que contar Algo agobiado por no controlar Las ilusiones se empiezan a derrumbar No fui culpable, no lo hice mal Quizás por fin podré cumplir Quizás por fin podré cumplir Dando sentido a la vida y a mí Quizás por fin podré aprender Que en el lo malo siempre nos irá muy bien Descendiendo a los infiernos Pasos firmes, paso firmes, voy sin miedo Sonriendo a los extremos Miro adentro, me sincero No volveré a verme nunca más tan mal Sigo mi camino, lo demás da igual No volveré a verme nunca más tan mal No volveré a verme nunca más tan mal Y mi horizonte lo puedo tocar Y lo puedo tocar Por favor escúchame No lo volveré a contar Si buscas barcos hundidos Pues allí me encontrarás Sin saber si se quiere Sin saber qué proyectar Y en un mundo tan podrido En el cual despertarás Por fin sabré qué hacer Si la historia acaba mal Observando desde afuera Para poder comprobar Que la vida sin distinue Y que el sol también saldrá Dame solo algún motivo Para no intentar cambiar Tocado y hundido Algo más que ha batido Vuelta en la cama Sudando hasta la madrugada Tocado y hundido Algo más que ha batido Vuelta en la cama Sudando hasta la madrugada No volveré a verme nunca más tan mal No volveré a verme nunca más tan mal Y miro el horizonte Y lo puedo tocar Y lo puedo tocar Si algo ha aprendido en esta dura lección Si algo ha aprendido en esta dura lección Es hacer siempre Es hacer siempre al chico más callado Un perfil bajo para protegerme de ellos Y eso no va de excusas No quiero su perdón Errores del pasado Entran en colisión No quiero depender De lo que deba ser Mi único enemigo Soy yo una y otra vez Adicto a lo prohibido Extinto de razón Y ese dolor que llevo dentro De mi corazón A veces cuando intento A veces cuando intento Ajustarme al guión Suele salirme rana Voy de mal en peor No quiero huerto No Solo quiero el placer De algo bonito cerca Que me haga sentir bien Adicto a lo prohibido Extinto de razón Y ese dolor que llevo dentro De mi corazón Si algo ha aprendido en esta dura lección Es hacer siempre al chico más callado Un perfil bajo para protegerme de ellos Wow, wow, wow Si algo ha aprendido en esta dura lección Es a mantener la boca cerrada No sea que encuentre leña para hacer el fuego Wow, wow, wow Wow, wow, wow Maldita sea mi estampa Joder, lo he vuelto a hacer No quiero depender De lo que quiera ser Mi único enemigo Soy yo una y otra vez Adicto a lo prohibido Extinto de razón Y ese dolor que llevo dentro De mi corazón Si algo ha aprendido en esta dura lección Es hacer siempre al chico más callado Un perfil bajo para protegerme de ellos Wow, 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 wow Si algo ha aprendido en esta dura lección Es a mantener la boca cerrada No sea que encuentre leña para hacer el fuego Wow, 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 wow Yo siento un pozo oscuro cuando mejor se ve Me sigo analizando Lo empiezo a comprender No quiero interferir Lo que sucede en ti No quiero traicionar Lo que sucede en mí Solo un lugar seguro Para sentirme bien Solo un lugar seguro Para sentirme bien Para sentirme bien Para sentirme bien No escucharás lamento No te daré el placer Hazlo hecho, saco pecho, acepto Pagar interés Y algo ha aprendido en esta dura lección Es hacer siempre al chico más callado Un perfil bajo para protegerme de ellos Wow, 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 wow Si algo ha aprendido en esta dura lección Es a mantener la boca cerrada No sea que encuentre leña para hacer el fuego Wow, 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 wow Wow, wow, wow Seguro conflicto, duda y ansiedad Seguro conflicto, duda y ansiedad Un puto tirano A la hora de hablar Serán los complejos mes Trauma sin más Una telaraña no me deja avanzar Sentir Este nudo alojado Este nudo alojado muy dentro de mí Soñar Con un acantilado roto por el mar A veces me creo que todo pasó Otras me remuevo y me temo que no A estas alturas A estas alturas tendré que aceptar Que siempre habrá gente que no va a perdonar Pensar Que todo lo malo se recordará Soñar Con un acantilado Con un acantilado roto por el mar Y hoy vendrán Las dudas, los lamentos volverán Y hoy sabrán Que todo no es perfecto y fallará Y en que lo siento Pues la duda no se puede negociar Hoy vendrán Volverán 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 Soy puro conflicto, duda y ansiedad Un puto tirano a la hora de hablar Serán los complejos, mes, traumas sin más Una telaraña no me deja avanzar Ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo Al menos eso es lo que la experiencia me enseñó Júzgame por lo que hice, pero también júzgame por lo que puedo hacer pedir perdón Hoy vendrán, las dudas, los lamentos volverán Y hoy sabrán, que todo no es perfecto y fallará Y bien que lo siento, pues la duda no se puede negociar Hoy vendrán Volverán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Presión, abunda en mi vida Conclusión, tributo que he de pagar Profesión, se lleva por dentro Convicción, en creer que todo está al llegar En creer que lo bueno está por llegar Profesión, abunda en mi vida Profesión, abunda en mi vida Vive, no pienses que harás Que el miedo no quite pasión Sabes que puede ser más Inmenso talento se va Vive, no pienses que harás Que el miedo no quite pasión Sabes que puede ser más Inmenso talento se va Se va Se va Toda en mi vida No pienses que puede ser más Gracias por ver el video.